La race no está, la race no está Yo creo que esto es de... Hay uno en la spike, hay uno en la spike A tu derecha Reina ¡Grunalla! Bloqueando fusión ¡Enemigos de tesoro en C! Tenemos a spike Entra en la race ¿Qué por ellos? ¿Qué come? ¿Dónde pondremos la tienda? ¡Grenalla! ¡Llegó a la fiesta! ¡Llegó a la fiesta! ¡Llegó a la fiesta! ¡Llegó a la fiesta! ¡ Privámonos! Pero no tengo No tengo dinero, bro Escuche Cambiando de lados Intentarán huir Lo tomaré de vuelta Ven por ellos Vamonos, vamonos Enemigo detectado en C Bloqueando visión Maché a mi copia Pobre idiota Solté la spike Granada He recuperado la spike No tienes que plantar No tienes que plantar No tienes de faunt Por la ulti del brin 39 39 Justo ahí Un enemigo sigue en pie Granada Vértigo a la cima Vértigo a la cima Ya le vieron a la race Ya le vieron a la race Granada Ya no la piero Como me dan Último jugador en pie Un enemigo sigue Patético Tengo las bikes Muere Ven por ellos Carvalito está plantando Un enemigo sigue en pie Ganan los atacantes GG para todos Saludos No 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 Gracias.